Hermoso vestidito para niña, muy fácil de confeccionar, con tres botones a parte de delante, vuelitos en la manga y una falda estampada para combinar. Muy hermoso, espero que les guste este hermoso proyecto. Aquí previamente cortada la tela, al final del video se encuentra el patrón. Lo cortamos igual a la tela y dejamos un centímetro para colocar el doblez y los botones en esta parte. Este es para la falda, dos restángulos de 100 y 30 centímetros, como se muestra en el patrón. Este es para las mangas, ahí están las medidas y este es el recuadro de las mangas y del cuello. Vamos a pasar costura en esta parte, colocamos de esta manera, pasamos costura en la parte de arriba y aquí lo vamos a hacer un doblez de esta manera y pasamos costura. Listo, así nos queda. Si abrimos la costura que hicimos, ahora vamos a colocar la manga, pasamos una overlo en el orillo y en esta parte vamos a pasar costura para luego arrucharlo. Así nos queda esta preciosísima manga. La medida se encuentra en el patrón. Y ya le hicimos los doblez para colocar los botones y la manga la vamos a colocar de esta manera. Y pasamos costura. La colocamos de esquina, dejamos un centímetro y pasamos costura. Vamos a colocar este pequeño listón en esta parte y doblamos. Así nos queda. Ahora vamos a cortar este pedazo de tela que nos quedó, que nos sobresalió. En ambas mangas y doblamos. Este es para el cuello. Lo colocamos de esta manera. Cortamos y pasamos costura. Y doblamos hacia adentro. Así nos queda este precioso cuello, muy fácil de realizar. Ya está casi lista la pecherita. Ahora vamos a colocarle la falda. Y una tela estampada a combinar. Le pasamos costura a los laterales. Y en esta parte pasamos costura para luego arruchar. Esta es la parte delante y esta es la parte trasera. Ya le pasamos costura. Vamos a arruchar el tamaño del vestido. Medimos. Ahora la vamos a colocar de esta manera para pasar de costura. Hacia adentro. Colocamos afileres. Y pasamos costura en esta parte. Igual en la parte trasera. Listo. Ya pasamos costura. Y oberlo a esta parte. Ahora vamos a cerrar los laterales. Muy fácil de realizar este vestido. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Pasamos costura hasta abajo. Igual de este lado. Ya pasamos costura a los laterales. Y así nos queda. Ahora volteamos. Muy fácil de realizar. Como pueden ver con oberlo. En esta parte de la manga. Luego de haber pasado costura a los laterales. Ahora vamos a doblar. Volteamos. Y doblamos de esta manera. Pasamos costura. Pasamos costura. Ya está listo este precioso vestido. Vamos a colocarle tres botulocitos. Y el ruedo. Hacemos un pequeño doblez. Precioso vestido para tu niña. Espero que ustedes también lo puedan confeccionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.